Reporte Misionero M.Temples Testimonios de hoy, preparando para el cielo Dad y se os dará, medida buena, apretada, remesida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. En este reporte misionero M.Temples, le compartiremos los testimonios de tres personas sobre la asistencia espiritual con el Pastor Marcos. Desde los Estados Unidos, el Pastor Marcos atendió una hermana en Brasil. Empecemos con el testimonio de ella. El encuentro de ayer con el Pastor Marcos fue una bendición. Sentimos la presencia del Espíritu Santo. Agradecemos a Dios por ser parte de M.Temples. Queremos obedecer a nuestro Señor Jesús y ser discípulos de Él en esta tierra hasta su glorioso regreso del cielo. Si es así su voluntad. El Pastor Marcos atendió a un hermano en Brasil también. Veamos su testimonio. La reunión de ayer fue muy gratificante, ya que aprendí mucho con el Pastor. Dios nos ha bendecido y noté que juntos podemos andar en el camino al cielo. Dios ha revelado la verdad y nos ha mostrado la realidad de las cosas. Solo puedo agradecer. Dios bendiga mucho al ministerio de ustedes. Un abrazo. Desde los Estados Unidos, otro hermano también fue atendido. Este hermano es de Perú. Veamos su testimonio de cómo fue la reunión de asistencia espiritual para él. Él dijo, También le queremos decir que si a usted le gustaría estar en el discipulado o recibir asistencia espiritual con el Pastor Marcos, así como estas personas, déjenos saber, envíenos un mensaje o llámenos, entre en contacto con nosotros y con mucho gusto le serviremos por causa de Dios. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remesida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Haga sus esfuerzos para apoyar la causa de Dios, para apoyar la misión Amtempos, para que así podamos seguir dedicándonos tiempo completo para bendecir a los hijos de Dios.